¿Quieres robux gratis? ¡Pues estás de suerte! El día 1 de agosto de mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 robux cada una a lo largo del 2022 Y si no llegamos te pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis Que te suscribas te he dicho Que para chavales hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy en Tapping Legend X Update 4 chavales Estamos en esta Update 4 aquí en Tapping Legend X Oh, cofre de recompensa Dame la toda, dame la, dame la Bueno chavales, aquí venimos hoy a por unos codigazos No, pues venga, vamos al lío Casi me caigo, casi me caigo Ha faltado, ha faltado un pelo Bueno chavales, como hace ya mucho tiempo que no traía un vídeo de este juego Vamos a hacer hoy un vídeo totalmente recopilatorio Con todos los códigos que hay actualmente activos en el juego ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Pues venga, vamos a ello Vamos a darle aquí a nuestro carrito de la compra favorito Y aquí chavales tenemos que poner los códigos del juego Os voy a decir, los códigos del más nuevo al más antiguo O sea que primero estarán los más nuevos Y al final del vídeo estarán los más antiguos Son un montón de códigos, eh Apuntad El primero de todos es 10M Vale, que nos va a dar chavales multiplicadores Lo tenemos ya, pues venga Vamos a cajearlo No se ve, me lo tengo, mira Bebe, me aparece por ahí detrás El siguiente código es Galaxy Vamos a cajearlo Ahí lo tenemos Ahí veis Nos van a dar cositas chavales Este juego de momento no ha caducado a ninguno Que yo sepa El siguiente código es este 20K likes for Bias Lo tenemos ya Ole, ole Vamos a por más El siguiente es este Mines Vamos a cajearlo Multiplicadores para todos Vamos a por más 1M Group Members Cajeémoslo Continuamos chicos la serie de códigos con este Big Pot Pack Big Pop Big Pop Vamos a cajear el Big Pop Ahí lo tenemos chavales Recompensas para todos Continuamos la serie de códigos con este Rainbow Que también nos va a dar multiplicadores Chavales Continuamos Ole, ole Creo que a partir de aquí ya son códigos ya canjeados de anteriores vídeos Me parece Pero yo lo voy a decir de todas maneras Vale Fits Hunt Porque habrá gente que llegue a este vídeo Que no haya canjeado Ni haya visto los vídeos anteriores Vamos Como que Espera, espera, espera Este me ha puesto otra cosa diferente Este Oh chavales Estoy con el loco que hay que Estaba de un gado Este es el look Es el siguiente Codigazo Que lo tenemos ya usado Este si funciona Vamos a por más 10K likes Thank you Ahí lo tenemos Ahí, ahí, ahí Cajeadete Oh mira, si no lo había cajeado Update 1 El siguiente código es este 2.5K likes Lo tenemos cajeado Vamos a poner ya código ya usado El siguiente es este 5K likes Y lo tenemos ya cajeado También Vamos a por más Fixes 1 Ole Fixes 2 Que este no lo tenía cajeado Mira, no lo tenía cajeado Pero bueno El siguiente es este Release Vamos a por otro Código 2 1K likes Y mira que ya quedan menos Son estos Ruso Toma, toma, toma Esto no lo había cajeado Me ha dado 250 También Mira, me ha dado Me ha dado clickies Vamos a por más códigos Chavales, hay que dar unos pocos Vamos a por más códigos Chicos Gravi Catman Toma ya Otro 250 Tabs Pero bueno Yo quería que lo había cajeado Todo El último código que sigue activo Es este Rocksec Que también nos va a dar 250 Tabs Mira, tengo ya 833 Prácticamente sin hacer nada Ole, ole, ole En total chavales Son 19 Codigatos 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 Digo yo Te suscribas Te he dicho Hola chavales Lo he dicho Son 19 codigatos Voy a dejar un par de vídeos más por ahí Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!